Ajonjolí de todos los moles. Presidente, estamos al pendiente de ese proceso e insistimos en que debe dejar altos hornos de México, le está causando mucho daño a la empresa, a muchos trabajadores que dependen de esto y el señor pues está comportando de una forma muy caprichuda, que en su momento fue muy beneficiado por Carlos Salinas, que prácticamente le regalan la empresa, así como regaló otras empresas Salinas, por eso lo quieren tanto. Sí, incluso dice el presidente, si hoy aceptara ese trato saldría muy beneficiado, incluso aunque no le dieran nada por todas las deudas que tiene, revela el presidente que hay una carpeta de investigación sobre este caso y de todas maneras la posición del gobierno sigue siendo que se llegue a un arreglo en donde quien quedara en la empresa tendría el beneficio de que las deudas con el gobierno se podrían renegociar, pero justamente porque la mirada es que la empresa siga, no se tenga que cerrar, pero es una cosa que desde luego no se observa con Ancira a la cabeza y él se resiste. Estamos viendo cómo se le da una solución de fondo al problema. Está abierta una denuncia penal. Si él entregaba formalmente la empresa, que la verdad por las deudas que tiene, sin recibir nada saldría ganando, pero a lo mejor llegaba al acuerdo de que le dieran una cantidad que le permitiera vivir sin preocuparse durante el resto de su vida. Eso fue lo que se le propuso. Pues no. Ah, y que al nuevo empresario nosotros le íbamos a ayudar para que la deuda que tiene la empresa con el gobierno sí se podía llevar a cabo una reestructuración, Es decir, darles plazo a la nueva empresa con el gobierno sí se le hiciera a dar de nuevo altos hornos y se recuperara esta empresa, que tiene mucho futuro porque es producción de acero, está garantizado. Todo el bono sí se le hiciera a dar de nuevo al mercado, es decir, está garantizado. Por lo cual, y por esta empresa no se va a hacer el mercado, pero no se va a dar de nuevo rato, no se va a dar de nuevo al mercado, pero es un administrador, no se va a dar de nuevo al mercado. Y en particular maiceaba a gobernadores de Coahuila, a los hermanos Moreira, primero Humberto, después a Rubén, lo seducía, lo subía al avión, daba regalos muy costosos. Pues con esos negocios, o sea, de haber hecho un fraude de 200 millones de dólares, ¿cómo no le iba a alcanzar para repartir a diestra y siniestra ese señor? Y lo recuerda el presidente, pues porque justamente el gobierno de Coahuila no se ha hecho cargo en ninguna medida de los efectos que esto ha tenido sobre los trabajadores que ahorita están en condiciones muy precarias. Entonces, si bien el presidente ha insistido, bueno, sí, de hecho hoy anunció, vamos a ver ese tema y todo, pero ¿qué pasa con el gobierno de Coahuila? ¿Por qué no le ha entrado a ese tema cuando además era el gran cómplice de este y otros empresarios? Ahí el gobierno de Coahuila debería ocuparse de ellos, pero siempre ha estado más a favor del señor Ancira, porque el señor Ancira financiaba campañas, les prestaba el avión a los políticos, este señor Moreira, al que está ahora de brazo derecho, Rubén Moreira, para no hablar del otro, Moreira que es… Humberto, no, Rubén, hay pruebas de que usaba el avión y otros políticos más. Entonces, en vez de apoyar a los trabajadores y a la gente, siempre apoyaron la corrupción. Vamos a buscar la forma de que se les atienda. Y le preguntaron al presidente sobre la reforma eléctrica, hay que recordar que ganas no les faltan a la mayoría de ministros y ministras de quitar esa reforma eléctrica que pasó en el Congreso de la Unión. En su momento, solo algunos avalaron que fuera constitucional. Y hay que también destacar que varias empresas estuvieron cabildeando. Hay que recordar incluso cómo había representantes de empresas dentro del Congreso. Se armó todo un escándalo porque la reforma del presidente le da la prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre a los privados que pueden seguir haciendo sus negocios. No se les cancela, pero ellos quieren el monopolio de los negocios. Así es. Y destruir a esa fe. Así es, y que además fue una ley mucho más matizada que lo que era la reforma, que era muy ambiciosa, constitucional, que no pudo obtener las dos terceras partes del Congreso porque la sabotearon. Pasó la ley de la industria eléctrica, una ley secundaria, y ahora la quieren echar para atrás a punta de amparos después de que la Suprema Corte la calificó como constitucional. A eso se refiere hoy el presidente cuando dice, pues está extraño que ahora quieran hacer eso desde la propia corte, generar una suerte de jurisprudencia, cuando prácticamente se están amparando contra lo que la corte ya había aprobado, o ya había determinado. Sería un contrasentido y además pareciera que lo quieren hacer como le hacen, ¿no? Por la puerta de atrás, a través de un ministro aliado, Lainez. A ver, vamos a escuchar la respuesta. Acuérdense que ya la Suprema Corte resolvió sobre la inconstitucionalidad de la ley eléctrica. Se vio artículo por artículo de la ley, incluso algunos fueron aprobados en la corte por los ministros por unanimidad. No sé si eso lo puedan revertir, creo que no. Sería bueno saber si están pensando en otros cambios, pero no les convendría porque seguirían mostrando el cobre. Y yo sí siento que entre más actúen en forma tendenciosa los ministros de la Corte, más va a querer el pueblo elegirlos y va a buscar que se tengan las dos terceras partes, no sólo mayoría simple para reformar la Constitución.